¡Hola fanáticos del fútbol! Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal. Hoy día estamos con el cuarto episodio de Llevando a Nublense a la Gloria. Como se acuerdan en el episodio anterior, quedamos en el partido contra Colo-Colo. Esto definirá mucho, como pueden ver aquí en la tabla. Estamos terceros abajo de Colo-Colo, si es que ganamos este partido estaríamos a dos puntos de ellos y a dos de Católica. Así que este partido lo vamos a jugar. Repasamos un poco la alineación, tenemos a Moya, Aguera, Aravena, Rosas, Mateos y Reyes, Cerezo, Vargas, Campuzano, Mañasco y en portería tenemos a Pérez. Aquí tenemos nuestra banca y nuestra reserva. Ahí está el equipo, como lo pueden ver. Vamos a jugar este partido, como ya mencionamos anteriormente. Voy a ir aquí a personalizar. Si acaso, porque a veces hay problemas con las uniformes, está todo bien. Pueden ser así que jueguen con la blanca, que jueguen de local. Y el resto, todo bien. Dificulta de clase mundial. Vamos a jugar de local en el Nelson Oyersun y nos arbitra Roberto Tobar. Vamos allá. Ya estamos aquí en el partido. Para los que no vieron el episodio anterior, como pueden ver, tenemos todos los marcadores. El de Tenet Sport. Tuvimos un problema porque nos decía Supercopa. Como van a ver, también está la pelota que se debe en el marcador en vez de decirnos Campeonato Nacional Chileno. Fuera de eso, todo muy bien. Aquí, como pueden ver, están todas las pancartas. Veamos, ojalá ahora salga Campeonato Nacional en vez de Supercopa. Creo que lo pude arreglar. No he jugado desde que lo hice. Y sí, ahí sale. Campeonato, plan vital en vez de Supercopa. Vamos, este partido contra Colo Colo es muy importante. Estamos cerrando la primera llave. Ya estamos en los partidos de abril. Así que intentemos ganar. Qué buen pase. Pégale a Nico Guerra. Uy, qué bien se cruzó Falcón. Buena jugada después de varios toques. Tuvimos la primera llegada en minuto 5. Pero se cruzó de muy buena manera Maximiliano Falcón. Pero ojo que ahora no sale el contraataque. Llega Aravena, está defendiendo. Vamos, Aravena. Sale a buscarlo. Uy, atajadón. Atajadón, atajadón. Pérez nos salvó en el partido contra la niña española. Y parece que hoy día también va a ser muy clave. Porque ya partió con una muy buena atajada. Uy, la sacamos en la línea. Luego de una mala salida de Pérez. Logramos sacarla en la línea. Saque de meta. Jugada muy peligrosa por parte de Colo Colo. Jugada muy peligrosa de Colo Colo. No hablé por estar tan concentrado. Pero tuvieron dos tiros al arco. Que fueron muy peligrosos. Y la jugada nos acaba. Bien, Campuzano. Busquemos el contraataque. No. No resultó. Nos han tenido contra las cuerdas. Primeros 15 minutos tuvimos una llegada. Y después ha sido completo dominio de Colo Colo. Pero esto no se va a quedar así. Nos siguen atacando. Tenemos que defender bien esto. Bien. Ay, cuidado. Bien, bien, bien. Hablemos un contraataque rápido. Intentamos armar el contraataque rápido. Llega la vena. Eso. Gánale. No. Vamos, Mateos. Qué buen pase. Toca al lado. No, no va a estar largo. Llega la vena. Prueba. Ah. Di el pase al lado. Se fue muy largo. Fue un cambio de banda. Que fue completamente algo sin peligro. Y un córner mal ejecutado. Intentemos. A ver, pégale. No. Malo el tiro. ¡Golazo! ¡Golazo! Probé de lejos con Federico Mateo y la metió al ángulo. Un golazo increíble por parte de Federico Mateo. En serio, fue un golazo increíble. Yo le pegué por pegar. Estaba desesperado que no me ataque. No teníamos por dónde salir. Y miren el golazo que se mandó ahí. Dije, ya le voy a pegar. No veo mucho pase. Y golazo al ángulo. Brian Cortés no tuvo nada que hacer frente a ese bombazo. Más encima de tres dedos. De Federico Mateo. No tuvo por dónde llegar. Estamos celebrando nosotros el gol con un outfit un poco raro para... Para ser un director técnico. Pero bueno, aquí somos modernos. Golazo de Federico Mateo. Para poner el 1-0 a mediados del primer tiempo. Gol de Colo-Colo. Luego de una serie de rebotes. Tan solo 10 minutos después del primer gol. Ahí pueden ver. Hicieron una buena jugada. Ahí hubo un rebote. Y le pegó. Creo que fue pavés. Tiene un zurdazo al segundo palo de muy buena manera. Empata en el partido. Merecido, la verdad. Ha llegado mucho más Colo-Colo. Intentemos hacer un gol más antes de que quede el primer tiempo. Termina este primer tiempo. Luego de un completo dominio de Colo-Colo. Ahora vamos a ver las estadísticas. A pesar de eso estamos empatados. Tuvimos dos o tres jugadas ofensivas buenas. Que una terminó en gol. No se verán las estadísticas. Ahí intentamos verlas ahora. A ver cómo va el primer tiempo. Posesión 60-40 casi. Ellos han tenido más del doble de tiros. Han tenido tres veces nuestros tiros. Miren. Goles esperados. Con la cantidad de tiros que han tenido. Se espera que Colo-Colo haya convertido cuatro goles. Y nosotros ni siquiera uno. Pases nos ganan por poco. Entradas un poco más. Defensivamente estamos un poco mejor nosotros. Pero en presión de tiros igual. En pases están mejor ellos. La verdad. Nos están dominando. ¿Qué vamos a decir? Nos están dominando. El partido está muy ganable para ellos. Tenemos que intentar asegurar. Con uno. O sea que se puede dos goles más. Porque. Como estamos. Se espera fácilmente otro gol de ellos. Vamos Aravena. Búscalo Aravena. Pégalo Aravena. Muy buena atajada de Brian Cortés. Minuto 63. Y voy a hacer algunos cambios. La verdad. Siento que podría entrar algún revulsivo. No son tan rápidos los jugadores que tengo en la banca. La verdad. Nada de superar a los 76. Es más rápido que Pérez. Voy a ver la diferencia con Moya. No, Moya bastante más rápido. Pero es más rápido que Aravena. Voy a hacer el cambio. Voy a sacar a Aravena. Y va a entrar Pérez. Sebastián Pérez creo que es. Luego de un muy buen tiro de Aravena. Que no alcanzó a terminar en gol. Va a entrar César Fuentes por Villanueva. En su. En Colo Colo. De nuevo al primer palo. Vamos a ver si alguien llega. Llegó Vargas. Pero. Uy. No se logró nada. Vamos Moya. Busca el paso al lado. No sé si acaban de ver eso. Increíble atajada. Ha tenido. Fue una atajada que marró. Ahí salió. De muy buena. En serio. Ha atajado muchísimo. Nuestro arquero. En serio. Ha atajado muchísimo. Le sacó un cabezazo ágil. Entró Costa en su equipo. Por Zavala. En serio. Nos están dominando completamente. No he mostrado muchas jugadas. De su ataque. Pero. Claramente ha sido un dominio. Muy arduo de ellos. Nos han. Nos tienen. Metidos en nuestro arco. Estamos defendiendo bien. Quizás por eso no he comentado tanto. Porque no han tenido jugadas. Tan tan peligrosas. Pero si dominan. Porque estamos defendiendo bastante bien. Bueno. Hablando de defender bien. Nos llegan a jugar. Nos quedamos muy mal parados. Y. De nuevo Pérez. Pero. De nuevo Pérez. Nos está salvando el partido. Pérez nos está salvando el partido. No hay nada que decir. Otra sacada en la línea. Bueno. Igual hubiera llegado a la pierna. Ahí. Pero. Intentemos. Ya. Corre. No. Mal idea picarla. La verdad. Tuve que caerla tirada a rat de piso. Obvio que Falcón iba a ganar en las alturas. Quedan. Trece minutos. Así que. Voy a sacar la artillería pesada. Voy a. Que entre Pinto. Y voy a sacar a Mateos. Porque está cansado. No sé si entrar a Caroca. Que sea más ofensivo. Tiene el mismo ritmo. En todo gana Caroca. Así que. Voy a hacer que entre Caroca. Por Federico Mateos. Que ya está un poco cansado. Y ya no nos deberían quedar más cambios. Voy a ver. Porque el otro año dejaba ingresar un cuarto cambio. A ver. Campuzano por Cordero. Cómo sería ese cambio. Tiene mucho más tiro. Y más pase. Nos deja hacer. Claro. Nos deja hacer hasta cinco cambios. Probablemente. Así que vamos a hacer ahora tres cambios. Pinto. Caroca y Cordero. Pérez había entrado anteriormente. Vamos a hacer nuestros tres cambios. Para revolucionar el partido. Quedan tan solo trece minutos. Vamos. Intentemos. Uy. Qué buen pase. Qué buen pase. Ahí va Caroca. Busca el centro Caroca. No. Mal ahí. No llegó nadie al centro. Un centro. La verdad. Que no tengo que haberlo intentado. Uy. Falta. Bien. Cobremos la falta. Cobremos la falta. No hay tarjeta. El árbitro está como pelón por atrás. Se supone que es Tobar. No sé si se parezca. Los tiros libres nunca han sido muy buenos. Los tiros libres nunca han sido muy buenos. Pero vamos a intentar algo. Que esto entre por favor. No. A las manos del portero. Fue a las manos del portero. Quedan menos de diez minutos. Y el partido está empatado. Ojo que se equivocaron. Se puede armar la contra. Vamos Caroca. Pégale Caroca. Gol. Gol de Caroca. Jugador que entra. Con diez minutos restantes. Logra desempatar el partido. Ya voy a hacer el cambio para que entre proboste. La verdad. Un buen tiro al segundo palo. No salió Cortés a cortar. Su primer gol en el campeonato. Vamos. Entra proboste por Lorenzo Reyes. Quedan menos de cinco minutos para que finalice este enfrentamiento. Tenemos que aguantar el resultado. Hacer un gol la verdad lo veo bastante complicado. O tal vez no. O tal vez no. Que va Pinto. O tal vez no. Que va Pinto. Uy. Uy Pinto. No se fue muy larga. Pégale. Que golazo de Pinto. Que golazo de Pinto. No se. No se como lo hice. Regatí. Le pegó. Yo creo que lo más surreal fue lo que pasó al frente de Brian Cortés. Se armó una buena contra luego de un error de un pase de ellos. Ahí un muy buen regate de Pinto. Y va. Le hizo un hoyito a Brian Cortés que no alcanzó a llevar con las manos abajo. Y sin arquero. Solo la empuja. Pinto entró y hace el gol. El partido anterior que jugamos también entró. Hizo el gol. 3 a 1. La verdad bastante. Subrealista lo que estaba pasando. Completo dominio del cuadro albo. Y con los cambios. Realzamos el partido. No. Que buen pase de Pinto. Pero no hay nadie. No. No salió. Fue un muy buen pase de Pinto con el taco. Vamos. Probaste. Tócala. Creo que va a poner el segundo. Oh no. No. Un poco subrealista. Ya estamos en el minuto 93. Creo que el córner va a ser la última jugada del partido. Y sale Brian Cortés. Creo que va a reventar y va a terminar. Así es. 3 a 1. Terminamos este partido contra Colo Colo. Luego de un completo dominio del cuadro albo. Logramos hacernos con la victoria. Empezamos a ver las estadísticas. Vamos a ver posesión. Mejoramos harto en el segundo tiempo. Tiros la verdad también bastante. Goles esperaba 3.7. Hicimos 3. Así que está bien. De ellos se esperaban 5 goles. Hicieron tan solo uno. Tuvieron más pases. Tuvieron muchos más regates. Nuestra precisión fue mucho mayor en tiros. Pero menor en pases. Atajadas. Tuvimos 8. La verdad. Fue bastante. Quiero ver el rendimiento de nuestro portero. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí tenemos. Fue el jugar del partido. Claramente. Tuvo 8 pases. La precisión fue muy buena. Tuvo un regate. No sé cuándo hizo un regate. Le salió bien el regate además. La verdad. Jugó muy muy bien. Terminamos este partido. Ganamos 3-1 frente a Colo Colo. Esto a corta distancia. Pasamos a estar de 5 a 2 puntos del puntero. Que son Colo Colo y Católica. Y como pueden ver. Estamos a 2 puntos. Goleadores. Tenemos a Nico Guerra con 5. Y goleadores. Está San Pedro y Solari. Con 4. Perdón. Van con 6. Y curiosamente está con 4. Y a Mila Zapp me llama la atención. En la vida de Ran no ha jugado nada. De hecho Católica lo único que quiere es deshacerse de él. Vamos a seguir avanzando con los días. Nos llegó la actualización mensual de reclutamiento. Sabemos que estamos buscando jugadores. Este igual me llama la atención. Puede llegar a 94 de potencial. Aunque no lo voy a reclutar al tiro. Vamos a esperar un poco. A ver que lo observen un poco más. Aquí tenemos el partido contra Everton. Está bastante bajo. Así que vamos a arriesgarnos a jugar con el equipo B. Como ya saben aquí tenemos el equipo B. Eso sí. Voy a sacar al Kimura por del Pino. Mañasco también lo debería sacar por rojos. Y el resto es todo el equipo B. Entonces con el equipo B jugaremos este partido contra Everton de Viña del Mar. Solamente nos resulta la victoria. Para poder seguir compitiendo. Y empatamos a dos. Gol de Proboste y Pinto. Quizás nos confiamos mucho al meter el equipo B. No sé cómo habrán quedado los otros partidos. Bueno, ambos ganaron. Estamos a cuatro puntos. Estamos a cuatro puntos de los punteros. Yo voy a informar de fuerzas básicas. Aquí tenemos nuestros cuatro extranjeros. Siento que lo más realista sería tenerlos y venderlos pronto. Porque sería raro que New Blanc se tenga jugadores nigerianos, coreanos y galeses. No es verdad. Si fuera argentino, peruano, boliviano, venezolano. Sí, me los quedaría. Pero siento que le quita mucho realismo a lo que es el FIFA. Estamos intentando que sea un modo carrera realista. Seguirá avanzando con los días. Siguiente partido contra Cobrasal. Este lo jugaremos con el equipo titular. Ya no vamos a jugar de nuevo con el equipo B. Porque lamentablemente nos... Y volvemos a empatar. Qué lamentable gol de Aravena. Y Aravena perdió un penal. La verdad, bastante lamentable este resultado. Bueno, quedó suspendido Aravena además de fechar el penal. Bueno, dice gracias por jugar ambos jugadores. Ya estamos a mayo. Recordemos que la temporada se juega hasta junio. Y después hay un receso hasta julio. Tenemos ahí un mes. Estamos terminando la primera ronda. Saben que se me ha olvidado hacer los ejercicios. Lo va a hacer fuera de cámara. Porque hacerlo mientras grabamos suele ser un poco largo. Muy importante este partido. Ya que si logramos perder. Podríamos descender de posición. Antofagasta nos podría ganar. Va a salir a la vena por Pérez. Y voy a colocar a Pinto de titular antes que guerra. Porque ha hecho goles. Va a entrar Joan Cruz en la banca. Se me crachó el juego recién. Antes del partido de Bertrand. Y se volvió a activar el tema de las fotos. De hecho, como pueden ver. Los jugadores tienen. Los de New Blancers tienen fotos de otros. Las fotos que están en el juego de por sí. Y algunos jugadores que son los que compramos. U otros jugadores no tienen la cara. Porque una vez que se me crachó el juego. Activar la extensión de las fotos. Así que vamos a jugar. Simular este partido contra Jublense. Perdón, contra Antofagasta. Y ganamos 3-0. Con gol de Rosas, Reyes y Rosas. Rosas doblete. Pudo hacer 3. Pero falló el penal. Ahora viene el partido contra Palestino. La verdad, Colo Colo y Católica. Se nos están despegando un poco. En especial Colo Colo. Estamos obligados a ganar este partido. Vamos con el equipo 100% titular. Ganamos de nuevo con gol de Rosas. Y Federico Mateos. Rosas está siendo uno de nuestros goleadores esta temporada. Al momento de traspasarlo a mediocampista ofensivo. Con esto quedamos a 1-0 de Católica. Y a 6-0 de Colo Colo. Sí, que juega por la banda. No todas las gracias a Nigo Guerra. Porque nos pidió jugar. Subió 1-1. Ya está en 71. Partido de la temporada con 68. Ya subió 3 puntos de media desde que iniciamos. Ahora viendo el calendario. Me acabo de dar cuenta que se acabaron los partidos. Y volvemos recién a jugar en fines de julio. Vamos a estar todo junio. Y en julio parte ya el mercado de fichajes. Así que vamos a dejar este episodio hasta acá. Recuerden dejar un me gusta. Si es que les gusta este estilo de videos. Comentar todo lo relacionado con el video. No llegó la conclusión de reclamiento. Vamos a revisarla. Bueno, llegó el informe de Munder. Que me pidieron que lo fichara. Por eso fui a ver el jugador. Eso lo vamos a ver después. Claro, ya va a jugar potencial un poquito este jugador. No sé, hay otro que llame un poco la atención. La verdad, solo este. Josep Toledo es el único que me llama la atención. Voy a... ¿Saben qué? Lo voy a contratar. Para en caso de que sea una buena joven promesa. No me lo vayan a robar. Bueno, aquí tenemos el informe de César Munder. Tiene un valor de 3.07.69 de media. No sé, no lo veo muy factible. La verdad, tenemos a jugadores en esa posición. Aunque ustedes me hubieran pedido en los comentarios de YouTube que lo fichase. Vamos a ver en el siguiente episodio. Si tiene alguna otra opción para fichar. La verdad, no sé si estemos necesitados en alguna posición. Veo bastante bien el equipo. Todos tienen sobre 70. Lo único que podría fichar sería un lateral izquierdo suplente para vender a Cordero. Porque está bajando de media a poco a poco. Recordemos que tiene... Que es un jugador que tiene... 34 años. Nos llegó una oferta por reinero. Por 580 la vamos a aceptar. Sabemos que queremos vender a reinero. Es un jugador que no va a jugar de la temporada. Creo que no ha sumado ni un solo minuto a lo largo de la temporada. Bueno, ahora sí. Recuerden dejar un me gusta si es que les gustó el video. Suscribirse para ver más. Yo me despido. Esto es... Desde la banca. Adiós.